¿Cómo estamos esta mañana? Muy buenos días, damas y caballeros, amigos de las redes sociales. Bienvenidos a la información de esta mañana. Les saludo a través de estas ventanas de comunicación digital. Gracias por acompañarme a través de los canales de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y X, por supuesto, también de WhatsApp. Bienvenidos a las noticias de esta mañana. En el terreno de la información nacional les voy a platicar un momento más sobre este inicio del proceso para la renovación del PAM para elegir a su nueva dirigencia nacional. El 10 de noviembre son las elecciones. En la noticia más importante internacional, Donald Trump descarta postularse nuevamente en el 2028. Por supuesto, si es que llegar a perder las elecciones en este próximo mes de noviembre. Tema relevante en la información local esta semana. Bueno, pues polémica porque inician las comparecencias en el Congreso del Estado de funcionarios del gabinete que dirigió Mauricio Vila. Mañana comienzan las comparecencias. Tema importante en la información meteorológica. Bueno, pues en las próximas 24 horas podría nacer el ciclón tropical Ellen, que esta mañana se mantiene en un 80% de probabilidad de evolución frente a la península de Yucatán. Aquí están muy atentos de la información meteorológica. Davos y caballeros, muy buenos días. Bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Les da un enorme placer saludarles en este arranque de semana. Hoy estamos al lunes 23 de septiembre. Vamos usted y yo transitando en el día 267. Faltan 99 días para decir adiós a este 2024. Hoy te deseo un lunes de evolución. ¿Qué le parece si nos vamos de lleno a las noticias de esta mañana? Porque hay información muy importante. Damas y caballeros, muy atentos a esta información meteorológica. Autoridades estatales y federales mantienen un estricto monitoreo de esta baja presión que se ubica frente a las costas de Quintana Roo y se mantiene en un 80% de probabilidad de convertirse en un ciclón. Tendría como nombre ELEN, cuyos efectos se estarán sintiendo en la península de Yucatán. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán, junto con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, me informan esta mañana que todavía se espera que se forme en los próximos días finalmente este ciclón. Esto estaría ocurriendo ya esta semana. Según datos recopilados por el Sistema Estatal de Monitorio y Alertamiento de Protección Civil, esta formación sería entre quizás hoy lunes 23 o mañana martes 24 de septiembre, cuyo potencial ciclónico es alto, 80%, por lo que se esperan lluvias en la mayor parte del territorio yucateco. Esto fue ya confirmado por la Conagua, la Comisión Nacional del Agua, quien advirtió que las próximas horas se estarán sintiendo en la península de Yucatán esos efectos de lluvia y descargas eléctricas. Para hoy lunes le quiero pronosticar que se da a conocer, hay chubascos dispersos a partir de las 2 de la tarde en Mérida, en Junumá, en Umam y en Isamal, Ticimín y Panamá, aunque gradualmente la lluvia está también alcanzando a municipios como Valladolid, Chemás, Chichimirá, Peto, Tecash, Oscuscar y en municipios, por supuesto, aledaños. Muy pendientes de lo que pueda surgir en las próximas horas o quizás... Vamos a la información. En la Noticia Nacional de esta mañana inicia el proceso para la renovación del PAN para elegir a su nueva dirigencia nacional. Adriana Dávila y Jorge Romero son los dos contrincantes que se han registrado como aspirantes o candidatos a dirigir esta fuerza política, el blanqueazul. El primero en registrarse fue el exdiputado Jorge Romero Herrera, quien presentó su planilla para participar en este importante proceso de renovación de la dirigencia del Partido Acción Nacional. Luego, este fin de semana, lo hizo la exdiputada federal Adriana Dávila, quien también se registró, junto con su planilla como candidata para dirigir, por supuesto, la misma fuerza política, el PAN. Solo con un dato curioso que le quiero compartir esta mañana, finalmente en sus redes sociales, Romero publicó una fotografía del grupo que lo acompañará en estas aspiraciones para estar al frente del PAN. Y se encuentra ahí el excandidato a la gobernatura del estado de Yucatán, Renan Barrera Concha, quien regresa de alguna forma a esta escena política, buscando ahora un cargo en la estructura nacional del Partido Acción Nacional. Oiga, por cierto, este fin de semana, también de efervescencia política, el Partido Morena ya reeligió a su dirigencia nacional. Luisa María Alcalde fue ya electa como la nueva presidenta del Partido Morena y Andrés López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quedó como secretario de organización de este partido político. Finalmente, la Secretaría de Gobernación estará asumiendo funciones partidistas este primero de octubre del dos mil veinticuatro y estará al frente del partido Morena hasta octubre del dos mil veinticuatro. Damas y caballeros, vamos ahora a conocer la información más importante en el terreno de la noticia local. Semana crucial, esta semana será muy importante, sobre todo para el gobierno que encabezó Mauricio Vila en sus últimos años de administración, ya que será la primera vez que un Congreso que no es mayoría panista va a someter a un escrutinio el análisis de la glosa del informe de gobierno que recientemente, usted recordará, fue presentado por la encargada del despacho, la abogada María Pritz. A partir de mañana, martes veinticuatro y hasta el veintisiete de este mismo mes, funcionarios del gabinete que acompañaron a Mauricio Vila van a comparecer ante una mayoría morenista en el Congreso del Estado, quienes van a evaluar, a vigilar, a supervisar lo que se presentó, lo que se dice que está plasmado en el sexto informe y último de gobierno. Comenzarán, por supuesto, con la participación de la Secretaría de Seguridad Pública mañana, también la Secretaría General de Gobierno, la Consejería Jurídica, el ISTEI, quienes van a abordar el eje de gobierno, Seguridad Pública y Estado de Derecho. Esto va a ser mañana. Finalmente también se está considerando también para mañana martes por la tarde la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Salud, Educación, también el tema del desarrollo humano, son los que van a arrancar mañana con este ejercicio de comparecencia. Vamos ahora por último a la información internacional también de esta mañana importante. El expresidente de los Estados Unidos y actual candidato republicano a las elecciones de noviembre, Donald Trump, dijo que descarta totalmente presentarse de nuevo a los comicios del 2028 si no resulta electo en estas elecciones de este año. Además, Donald Trump dejó la puerta abierta a la posibilidad, dijo, de incluir en su, llamemos, hipotético gabinete como presidente de Estados Unidos al empresario tecnológico, ellos no. Donald Trump concretó semanas atrás que adoptaría este plan de Moos para una comisión de eficiencia gubernamental de cara a recortar el gasto federal y agregó que finalmente el director ejecutivo de esta red social como la ex habría aceptado liderar la comisión, claro, en caso de tener tiempo y de que Donald Trump gane la selección. Damos, compañeros, estas serían las noticias más importantes de este lunes arrancando la semana. El decreto del día de hoy no permitas que personas negativas te drenen tu energía. Soy Antonio García, arrancamos una semana. Como siempre agradecerle la gentileza de permitirme saludarle, informarle y que tengamos abierta esta comunicación en estas redes sociales. Lunes, ánimo, muy buenos días.